Este es un frasco cuentagotas de vidrio. El frasco cuentagotas de aceite tiene mucha capacidad para elegir de 10 mililitros a 100 mililitros. El frasco cuentagotas de vidrio se puede utilizar para envasar aceites esenciales, como esencias para el cuidado de la piel. La empresa Waxing produce principalmente tubos, botellas y frascos cosméticos y otros envases, de productos para el cuidado de la piel. Contamos con líneas de producción de productos de alta calidad, que es su mejor opción. El frasco cuentagotas de vidrio se puede utilizar para envasar aceites de alta calidad, que es su mejor opción.